China registró un déficit comercial de casi 5 mil millones de dólares en marzo a raíz de una inesperada caída del 2,7% en las exportaciones. Desde febrero del 2017 no se había experimentado déficit comercial y caída de las exportaciones en el país asiático. Los datos relativos a las exportaciones incumplieron los pronósticos y no llegaron al alza del 44,5% que se registró en febrero. Los analistas ya preveían un retroceso en el tercer mes del año porque las compañías habían aumentado sus envíos antes de las vacaciones del año nuevo lunar chino, iniciadas a mediados de febrero. Por otra parte, durante el mes de marzo se registró una subida interanual del 14,4% en las importaciones. En comparación con el 6,3% de febrero, fue un crecimiento destacado que según los analistas indica que la demanda doméstica de China sigue siendo suficientemente fuerte para amortiguar cualquier vaivén en el terreno comercial.